Shalom. Esta canción divina de Ahazinu, en esta canción el Creador establece entre muchas otras cosas la relación entre el pueblo de Israel y el resto de las naciones del mundo. Así dice el versículo que aparece en la parasha. Fijo las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Israel. ¿Qué significa este versículo? En primer lugar podemos ver en el libro de Breshit, en el Génesis, que los hijos de Israel que llegaron a Egipto eran 70 y a partir de aquí dice el Midrash que también los pueblos que aparecen en el capítulo 10 del Génesis deben contarse como 70 a pesar de que resulta un poco difícil hacerlos coincidir exactamente. Ni tampoco sabemos cómo hacerlos coincidir con los pueblos que existen hoy en día. Pero esto es el mensaje que nos trae el Midrash. Por lo tanto está claro que nuestros sabios intentan transmitir una idea, un principio, que cada uno de los hijos de Israel que formaron la base del pueblo de Israel corresponde a una nación de las mencionadas antes. Y en esta correspondencia se establece también una especie de responsabilidad por ellas porque para enseñar la Torá no basta con dictar frases o discursos ante el público que tal vez escuche y tal vez no, sino que hay que establecer unos lazos de empatía y simpatía entre el maestro y el alumno para que las enseñanzas salgan del alma del maestro y puedan penetrar en el alma del alumno. Por esto estableció la Torá que los maestros del pueblo de Israel tengan esta relación empática que les permita son sacar de sus almas los mensajes adecuados y que permita a los alumnos recibirlos, aceptarlos y asimilarlos. Shalom, shalom.